Junte lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor, me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor, que estés donde estés Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no Trataré de olvidarte, si no tienes amor Para mí no me importa, yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Este piso Junte lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor, me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor, que estés donde estés Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no Trataré de olvidarte, si no tienes amor Para mí no me importa, yo te quiero a morir Sobre todas las cosas No, 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 no. Gracias por ver el video.